A fines de agosto, Ben Affleck ingresó en el lujoso centro de Canyon en Malibú, California, para tratar otra recaída en el alcohol. Es la tercera vez que el actor y director está en un centro de rehabilitación. Fue su ex-mujer, la actriz Jennifer Garner, quien lo convenció a internarse nuevamente luego de ver unas fotos de Ben ingresando cajas de alcohol a su casa. En medio de la rehabilitación de Ben, su hermano Cassell reveló que el actor quiere mejorar por el bien de su ex-esposa y de sus tres hijos. El alcoholismo tiene un gran impacto no solo en la persona, sino también en su familia. Por lo tanto, creo que por el bien de sus hijos y por su madre, Jennifer Garner, y por él mismo, están tratando de hacer el trabajo juntos, indicó recientemente el ganador del Oscar, de 43 años, en declaraciones a Entertainment Tonight. Además, Cassell explicó que él y su hermano vienen de una familia con problemas con el alcohol, Ben es alcohólico. Mis abuelos son alcohólicos. Mi padre es un alcohólico y ha estado sobrio durante unos 30 años. Yo he estado sobrio durante unos 6 años. El actor de Manchester by Desea también manifestó que su hermano tiene los recursos económicos para brindarse un tiempo y terminar de estar mejor. A fines de agosto, el director ingresó en el lujoso centro de Canyon en Malibú, California, luego de una intervención de Garner.